Porque vamos a recibir al padre Fernando Barillati, que llega desde Argentina, va a estar aquí compartiendo su experiencia, es el ex coordinador de centros barriales diosesanos y lo que hace básicamente es trabajar con jóvenes, niños jóvenes fundamentalmente, que están insertos en un contexto crítico, con situaciones que tienen que ver con la violencia y el consumo de drogas. Y bueno, está aquí en nuestro país para comentar su experiencia y en todo caso también aportar elementos a otras organizaciones que emprenden caminos similares aquí en nuestro país. Exacto, este seminario que comenzó ayer, que también hoy es la segunda jornada, que tiene como protagonistas al Mides, al INJU, al BID, Gurisos Unidos, la Secretaría Nacional de la Juventud de Paraguay y la Secretaría Nacional de la Juventud de Brasil. Bienvenido. Quiero aclarar algo, yo soy padre, pero padre de familia. Es bueno aclarar. Lo digo porque si no voy a tener problemas con mi mujer y no quisiera. No, está muy bien, está muy bien la aclaración. Va a quedar desconcertada. Bueno, pero es padre, en definitiva. Es brillante, pero es brillante tu aclaración, la verdad. Y te pedimos disculpas por este error involuntario en la información. Pero bueno, eso a mí le da mucho más valor a lo que es tu aporte, porque estás enfocado, obviamente, como todos nosotros, en lo que es la preocupación por la educación de tu entorno, de tu familia, todo, pero elevaste la mira y haces un trabajo con niños y jóvenes que atravesan una situación complicada. Básicamente, contanos en qué consiste la obra en la que vos formas parte. Mira, este proyecto de los centros barriales, que funciona en la zona norte, en el Conurbano de Buenos Aires, lo que busca es crear espacios accesibles en los barrios por ahí más desfavorecidos. Nosotros sabemos que hay muchos chicos que en este momento por ahí están desescolarizados, están fuera del sistema educativo, obviamente están fuera también de lo que es la posibilidad de acceder a un trabajo, y cada vez son más, o sea, es algo que está creciendo. Y bueno, eso no deja de generarnos una gran inquietud y una necesidad de poder dar una respuesta. Y lo primero que nosotros enfocamos fue esta necesidad de generar en los mismos barrios espacios como para desde ahí salir al encuentro de estos chicos, y eso es importante porque lo nuestro no es simplemente una cuestión de poner un lugar, abrir una puerta y poner un cartel para atender gente, sino que hay toda una actitud de ir a buscar a los chicos, ir al encuentro de ellos, y a través de un vínculo de confianza y de amistad que vamos estableciendo con ellos, eso es lo que nos abre una puerta como para empezar a pensar en una trayectoria, en un itinerario diferente para ellos. Ellos se acercan a los centros barriales y a partir de ahí, bueno, cada chico va como desde un sentimiento de pertenencia y un arraigo que va teniendo en el centro, puede ir como empezando a construir por ahí un proyecto de vida en una mejoría muy gradual y con mucha paciencia, ¿no? Porque a veces los chicos vienen como muy deshilachados por historias muy fuertes, que atraviesan, que atraviesan, no que atravesaron porque a veces su entorno es muy complejo, y bueno, nosotros los vamos como ayudando y apoyando como para que ellos se vayan poniendo a pie y caminando en lo suyo, ¿no? Fernando, hace unos años, una de las principales problemas, digamos, o problemáticas que había, recuerdo, viendo a través de los medios de comunicación argentinos, era la incidencia del PACO, tan hablado. Hoy, ¿sigue siendo el tema de la droga? ¿Tienen detectado quizás otro elemento que sea el que está generando la mayor, la problemática más importante? No, no, creo que la droga sigue siendo el elemento que tiene un impacto mayor. Por supuesto que nosotros sabemos que el problema no es la droga en sí misma. Perdón, aclaremos, el PACO en Argentina es la pasta base en un lugar. Claro. O sea, en la droga nosotros la vemos como un emergente más, de otras condiciones socioculturales que existen, de vulnerabilidad social, y entonces en estas condiciones, evidentemente la droga tiene un impacto fuertísimo, ¿no? No es lo mismo la droga en contextos desfavorecidos que por ahí en la clase media, donde a veces es parte, no sé, de algo más recreativo, pero bueno, no afecta esencialmente la vida de un joven que por ahí puede convivir con algún consumo y puede eso tener una vida más o menos normal, puede eso tener una familia, puede eso tener un trabajo. Lo que tienen los contextos desfavorecidos es que la droga tiene una potencia terrible, se lleva todo por delante, destruyendo la vida de los chicos, sus familias, obviamente la droga mueve mucho dinero, en circuitos muy oscuros, y bueno, eso es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Pero es bueno hacer de esa diferencia porque no es lo mismo el impacto que tiene la droga en un contexto como estos que la que puede tener por ahí en un contexto de otro tipo, y a veces los debates que se dan en torno a esta cuestión de las adicciones hay que diferenciar una cosa y la otra. Aclaraste oportunamente que no eras cura, que no eras padre, pero en realidad la iglesia tiene un rol importantísimo en estas acciones, ¿no? Incluso la información que manejamos, se habla de la cercanía del movimiento con el Papa Francisco, pero le abren las puertas a todos aquellos que puedan tener o no vínculo con la iglesia, o feo o no. ¿Cuál es el rol que cumple la iglesia en la articulación de este tipo de emprendimiento? Mirá, la iglesia lo primero que hace es como darle voz a los que no tienen voz, ¿no? En realidad la iglesia siempre lo que va a poner un poco sobre la mesa es la cuestión que tanto habla Francisco, es como un poco de las periferias, ¿no? Que va generando todo un estilo de vida social, del cual vos y yo somos parte. Estamos generando como una especie de cuerpo social enfermo, ¿no? Que va generando como estas zonas como olvidadas, que van quedando ahí a la deriva, y cada vez son cada vez más grandes. Entonces, la voz de la iglesia lo primero que dice es, no se olviden de esta gente, no se olviden de estas realidades, porque no podemos pensar que vamos a construir un castillito de cristal, y toda una vida de todos de color, y donde hay un pequeño grupo que cada vez tiene más oportunidades, cada vez tiene más recursos, y se va como retroalimentando en un círculo muy cerrado, y va quedando como a la deriva una gran masa de la población, que vive en contextos desfavorecidos, con muy pocas posibilidades, y se genera como un círculo defectuoso, que es muy difícil salir de eso, ¿no? Entonces, la iglesia lo primero que dice es, vamos a hacer un nuevo pacto social, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de convivir juntos, de mirarnos mutuamente, y ver cómo nos encontramos en un estilo de vida social que sea más equitativo, donde cada uno pueda tener sus oportunidades y la capacidad de realizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, la iglesia, bueno, lo primero que hace es como traer este tema muy, si querés, al diálogo, para que no lo dejemos de lado, ¿no? Decías que es cada vez más grande, pero también cada vez más lejano, ¿se aumentó esa brecha de diferencia en estos años? Sí, sí, sí. Por lo menos en Argentina, sí, justamente hace pocos días supimos lo que es un poco la pobreza, en Argentina estamos hablando de un 30%, y sí, yo creo que sí, que lamentablemente esa brecha se va agrandando. Es cierto que por ahí, con todos los medios de comunicación que existen y con toda la información que tenemos, casi los contrastes también son más evidentes, pero bueno, yo creo que... ¿Hay más pobreza ahora que durante la crisis? ¿En Argentina? ¿La del 2001? Hay más pobreza ahora. Hay más pobreza ahora, y eso porque ya parte como de una cuestión estructural, ¿no? Que es esto de, que decía por ahí, un cierto estilo de vida social que vamos construyendo, en el cual no es que hay que sentir culpabilidad, ¿no? Porque a la gente, a veces uno le sale con esto y dice, no, pero yo no tengo nada que ver, yo laburo, yo tengo mi vida, yo pongo un... No es por ahí, sino el tema de sentir responsabilidad, y no, no, digamos, no vivir en la fantasía de que esto no va a afectar en algún momento mi vida, y que necesariamente hay que integrar, ¿no? Por último, hay muchos intereses muy fuertes creados en torno a esto, ¿no? Que seguramente se vean afectados, por lo que vos decías, lo escribías, ¿no? Lo que es el mercado y su mundo, de la droga, del paco, incluso hasta lo que genera la violencia. Quiero que nos comentes las conclusiones respecto a los resultados que la obra de ustedes ya ha generado en muchos jóvenes de esos contextos. Mirá, te voy a decir que es un trabajo que requiere como de mucho esfuerzo, justamente para los operadores sociales que están un poco ahí en, no quiero decir trinchera, porque parece como que fueran, no son mártires, digamos, ¿no? Pero sí requiere un gran esfuerzo de estas personas por ahí que salen al encuentro de estas realidades más marginales, y los resultados son buenos, ¿no? Se ve que con el paso del tiempo, la perseverancia, sobre todo la presencia, la presencia inteligente, ¿no? De ir viendo, bueno, cómo se va resolviendo... Es muy artesanal el trabajo, digamos, ¿no? Por eso a veces los grandes programas que bajan así, como un bloque, no tienen mucha efectividad, porque acá es muy cuerpo a cuerpo, muy de uno a uno, cada historia es diferente, entonces no hay un recetario que yo digo, mirá, esto aplicás. Así que con cada persona a la que salís al encuentro, bueno, tenés que ir viendo un poco todo el cuadro amplio de lo que es su familia, su historia, sus posibilidades reales. Los resultados son muy positivos, creo que es muy gratificante también para los que trabajan en estos sectores, van a ir viendo cómo los jóvenes realmente van avanzando y van pudiendo salir entre días y vueltas. No fomentamos el exitismo porque sabemos que esto tiene muchas caídas, tropezones, vueltas a levantar. Pero bueno, más allá de lo que es la acción en sí, esto tiene como una... Creo que como una dimensión, si querés, no sé si profética, no sé cómo decirlo, de signo. Creo que es muy bueno que haya parte de la sociedad que se vuelca, que mira, que va al encuentro de estas realidades. Es una manera de abrir un camino, como una punta de flechas y decir, miren, vamos todos para acá o vamos socialmente a hacernos cargo de todo esto. Sin duda que sí. Fernando Barillati, coordinador de Centros Barriales, diosesanos del Obispado de San Isidro. Muchas gracias por haberlo visitado. Y padre de familia. Viste que no dije padre al arranque. Y bueno, cosas que pasan. Muchas gracias. Gracias a ustedes.